En serio no exagero cuando digo que esta es una de las mejores películas que he visto en mucho, mucho tiempo. Escuchen. ¿Estás bien? Estoy flipando con todo esto. Su marido no es quien usted cree que es. ¿Por qué él lo pinta como una especie de astuto delincuente? Puede que no sepa por qué tu padre nos ha mentido, pero le conozco. Me mintió y ahora ha desaparecido y quiero saber la verdad. Lo averiguaremos todo. Van a tener que salir pitando. ¿De dónde la has sacado? ¡Dime quién te envía! ¡Corre, vámonos! Hannah y su hijastra están en grave peligro. ¿Hay algo que no me estás contando? Tenemos que estar juntas.